Estoy en contra de las sedes porque han violentado nuestra Constitución. Estoy en contra porque solo Dios tiene el derecho a quitar la vida. En contra porque Dios ya sabe que es pareja. ¿Estoy a favor que lo hagan? No me opongo. Está en mis propuestas eliminar la partida confidencial porque nadie que es electo debe de esconder después aquello que le pertenece a todos. Pues yo a los militares en propuesta los llevo para la frontera porque su deber es cuidar la soberanía nuestra, no que estén vinculados con la seguridad interna. Se eliminará porque nadie tiene que ser secreto. Tiene que ser amplio. Tiene que ser totalmente limpio con su gestión. Pues la verdad es que a mí me interesa ahorita que integremos el continente americano. Competimos económicamente con otro continente. Nuestro continente americano se fortalece. No, ahí más bien sentimos que tenemos un respaldo con Estados Unidos, que la extradición continúe porque de repente la capacidad nuestra no está ni estructural ni económico y mientras no lo haremos limpiar nuestro país, la corrupción va a seguir. No, no debe legalizar. Estoy en contra porque degeneramos más nuestra sociedad.